Muy buenas chicos, sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos aquí en otro capítulo más de Genshin Impact Disculpen que se haya caído ahí por ahí el stream, se me cayó el stream Porque se sobrecarga el sistema a la hora de grabar las dos cosas Pero bueno, ya lo subimos, es cuestión de volver a subirlo rapidito Bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar en este video rápidamente del último dominio tortuoso Porque está dando un poquito por Kuleko, al menos a mi me dio un poquito Unas 4 horas para lograr encontrar como pasarlo El dominio está bastante complicado, más que nada por este tipo de aquí Y por lo que comentan acá arriba, el tipo se sube la resistencia física y la resistencia elemental Y más que nada no es tanto lo que aguante, sino más que nada es la parte de la regeneración de vida Como aparece, entre más de estos muñequitos aparezcan, pues más se regenera la vida Y por lo cual el tipo aguanta como no tienen idea Dicho esto, yo decidí cambiar mi equipo a unos nuevos cristales Normalmente usaba yo a Noel De hecho los primeros 3, un guión usé a Noel Porque me permitió pasar fácilmente No necesité comidas, ni nada de buffer, ni nada Automáticamente logré pasar con Noel Pero parece ser que este dominio está un poquito más complicado Y hay que usar un poquito de elementos o más o menos los elementos que te menciona abajo el dominio En este caso chicos, yo escogí danza centellante Porque vamos a usar mucho la reacción de superconductor con Fischer y con Ay Dios, no es bárbara, es no él Con Rosaria Y con lo cual vamos a hacerle un poquito más de daño Puede usar también, supongo que hace el mismo efecto Lo podría usar con el otro que es danza espadas No, danza espadas no porque me pegaría mucho No tengo defensa, eso lo recomiendo con O Noel, pega muy bien De hecho fue uno de los que más usé Danza estrellada Ah mira este me faltó Danza de duelo creo que es No, hay una danza, es esta Vale, con electrocargado también puede funcionar Es lo mismo pero en el caso de que usted vaya a agua y electro Vale, en este caso yo si la llevo agua y electro Y pero prefiero esta ¿Por qué? Porque Fischer me va a estar haciendo un poquito más de control en el campo Vale, con el pajarito Bien, dicho esto también llevo estímulo Porque voy a hacer mucho daño Prácticamente mi DPS en este caso va a ser Rosaria La explosión refinada Vamos a aumentarle un poquito el daño de la habilidad del ulti Esta la pueden cambiar si quieren Buenas Ricardo No, ya Bueno ya pasé el dunguio pero estoy haciendo una recapacitación O recapitulación de como lo logré pasar En la dura Los ataques normales y cargados de Rosaria No vamos a usar cargados pero si vamos a usar normales Por lo cual Pues vamos a estar haciendo Daños normales y nos conviene ese daño extra Como va a haber muchos monos cerca Vamos a aumentar nuestra defensa y ataque Porque de por si el emisario cuando se pone en su último estado Y cuando ataca Pues también están atacando los Illichur Y por lo cual casi siempre tiene cerca No dura muchísimo Porque casi siempre los vas a estar matando Pero ese es un 20% que mientras se muere Le puedes estar pegando al emisario Ya Aumentamos el daño normal de todos los ataques Es decir con Rosaria Con Fischer Y con todos los monos que vamos a estar Vamos a estar haciendo ataques normales En especial con Rosaria Que es nuestra DPS en este caso Y por lo cual llevo este conjunto Lo que si recomiendo chicos Es que si no van a usar daño directo O van a usar elementales Que pongan No tanto una curación Sino Lleven al menos un escudo O lleven un curetas Porque las configuraciones que dan Son muy complicadas Y hacen mucho daño al personaje Si te descuida Inclusive Yo no puedo asegurarle 100% Que en este momento que voy a grabar O estoy grabando este video Lo vaya a pasar Probablemente les pase La que logre sin morir Y posteriormente les pase La primera vez que logre pasarlo Vale Ahora Para seleccionar la dificultad chicos En este caso Yo le puse 300 Porque Necesitaba que el mono Necesitaba que el mono Algo que no le deben de poner al mono Son estos 3 Vale La cantidad de vida que recarga De por si ya se recarga Un madrero Y lo van a ver ahorita Que tarda un montón en morir Este Si le ponen esta La cantidad de vida Automáticamente va el doble Y si no tienen personajes rotos O no tienen armas Muy muy De 5 estrellas O posteriores O monos Que hagan mucho 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 daño Como Jutao El problema con Jutao Es que se muere muy rápido Vale Y hay que estar curando En este Dumbión Hay que estar curando mucho Y no te da tiempo Claro Si tienes a Por ejemplo Y logras meter O haces una configuración Donde lleves A Zhongli Probablemente Yo no lo tengo Así que probablemente Pueda hacer que te sirva Vale Esto de la resistencia Tampoco lo recomiendo Porque de por si Ya se cura mucho el mono Y le vas a meter Lo que tu quieres meterle Es daño rápido 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 Pues obviamente Tampoco no te conviene Que se proteja Tampoco esta de aquí Nos conviene Porque el emisario De por si Hace daño Más o menos fuerte Porque vas a tener En mi caso mío Le puse aquí Aumento el ataque De 50% Imagínense Si le meto esto Que inflige daño En área A los personajes Que estén cerca Del suelo Es decir Nosotros Si usan a Xiao Pues obviamente Van a estar en el aire Con el ulti Y no hay ningún problema Vale Tampoco recomiendo Que pongan en cada ronda Un gilichur ¿Por qué? Porque este es más o menos Lo mismo que acá Solamente que disfrazado Es decir Si ponen un gilichur Crío más Pues te van a congelar Y obviamente Porque cuídense El emisario es agua Te va a congelar Y obviamente Te van a hacer más daño Y obviamente Se va a curar más Lo que queremos evitar aquí Es que se cure Lo mayor O lo menos posible Con lo cual Pues estoy escogiendo Esta opción Esta opción Es la que menos me gusta ¿Por qué? Porque le acumula El daño al personaje Pero como van a ver Yo llevo agua Y llevo electro Pues prácticamente Lo estoy parando Cada tantos segundos De por si él es agua ¿Sí? Con lo cual Pues le voy a hacer Un daño constante Y se va a parar En ciertos segundos Lo único que sí Hay que tener cuidado Y lo van a ver Un momento más Es cuando hace la rueda Cuando gira Porque si te prendes Dos veces con la rueda No hay forma Hasta cierto punto A menos que llevar un escudo De que te puedas mover Y salvarte ¿Vale? Esta tampoco la recomiendo Porque vas a recibir Mucho más daño ¿Vale? Y yo voy a estar cambiando Mucho de personajes Por eso acepté La de la definitiva De hecho siempre estoy Activando definitiva Y por lo cual Me cuesta mucho trabajo No recomiendo Que le suban la vida Que sería la otra opción Porque hay como Una especie de bug No sé En el juego En el cual Si le aumentas Al 100% de vida Se cura más No sé por qué Funciona así Pero se cura más Con lo cual No recomiendo Que le suban Más allá del 25% Es decir Más de esta opción Porque entonces Les puede costar Mucho Mucho trabajo Acá no le suba 180% Porque al menos Para mí es imposible Matarlo en 180 segundos Ya lo van a ver Que es un poquito Complicado El nivel experto Perdón Esta es la configuración Que yo le puse En cuanto a los personajes Llevamos a Rosaria Fischer Sinkyu Y Bennett Y Voy a quitar esto Para que vean Cómo los llevo armados A Rosaria La llevo Con la lanza Espina Dragón Si usted tiene la home O tiene otra Que haga más daño Pues adelante Yo porque la tengo Refinada 5 Es una buena arma La tengo con el set De gladiador Podrían ponerle Otro set mejor Si usted tiene un set mejor Pues adelante A Fischer La tengo totalmente electro La tengo con el arco Este de aquí De hecho Este que bueno Que viene acá Esto lo puedo cambiar Por donde está Por el de Último acorde Yo lo logré con este Porque me recarga Más rápido Lo vamos a dejar Esto así Vamos a ver Si no funciona Con el último acorde Para que haga un poquito Más daño A Sinkyu Está armado Para que tenga 200 de Atributo Ya De recarga de energía 207 Y tiene Dos sets de nobleza Y dos sets de De corazón De las profundidades Y en el caso de Benito Pues llevo Totalmente el de nobleza Completito Para que Él sea mi cureta Vale De hecho Él está hecho Para curar Vale Todo su Ser está hecho En base a curar No hace mucho daño crítico Ya Pero Tiene bastantita recarga De energía Que es lo que me interesaba Al menos 50 más Un poquito más de 50 Para que Pues básicamente Él se dedique a curar Vale Ciertamente no cura El 100% Pero me mantiene A mis personajes Con vida Y peleando Tranquilamente Que es lo que voy a necesitar Bien Dicho esto Y explicado La parte de los personajes Vámonos Para que vean La otra parte importante Vale Una vez dentro Chicos Como pueden ver Allá abajo Mencionó Bueno Si le pararon Al video Si no regresan El tantito Les menciona Los elementos Hielo Rayo Y Este Y anemo ¿Por qué? Porque el personaje Al que vamos a matar Es de elemento agua Y esos elementos Hacen reacción con él Dicho esto Está Ok Bien Dicho esto Chico Punto importante Aquí en el dunkel No lo había notado Hasta ahorita Que estuve buscando Una manera De como ganarle A este tipo Ya Punto importante Pueden usar Comidas Vale En este caso La tentación Adeptus Si la tienen Si no consiganla Al menos una O dos Es muy 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 importante Vale También Si tienen comida De cangrejo delicioso También es muy importante Que son las que yo usé Las cuales me dan Defensa Y me dan curación Muy importante La curación Porque si nos van a hacer Bastante daño Aquí Vale Entonces Me tomo una Adeptus Y me tomo Una de cangrejo Vale Ahora Si tienen Jarritos de estos De aceite Pueden usar La de escarcha Pero en este caso Yo no voy a usar La de hielo Porque no tengo Un personaje Como Más bien No voy a usar Un personaje Que se meta Mucho hielo Si por ejemplo Ustedes traen A Chongyun Si recomiendo Que usen El aceite Este Porque Porque Chongyun Va a meter Siempre hielo Yo en este Yo en este caso Voy a meter Electro Porque Fisher Me va a estar Haciendo Los Como se llaman Los 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 daños Los combos De daño elemental Vale Bien Listo Explicado Lo que teníamos Que explicar Chicos Me metemos En las comidas Ya las pusimos E iniciamos Con Fisher Vale Con el pajarito Luego con Chingu Para sacarle La habilidad Metemos A Benny Y ahora si A darle Con Rosaria Sin miedo Vale Nos ponemos Detraje Para que no Nos pegue Lanzamos La habilidad De Rosaria Ahí se me Escapó El daño De Benito Metemos La habilidad De Shinkyu Le damos A Rosaria Para meterle Ahora si Cuando empiece A bajar De aquí Ojito Vale Porque Nos va a aventar Su ulti Y ahí Nos hacemos A un lado Porque va a aventar Su ulti Y nos va a hacer Un poquito De daño Ahí ya lo metió De hecho Vale Aprovechamos Que estaba Bueno yo Yo lo desaproveché Que estaba congelado Cuidado Con Aquí porque Mete unos golpes Bastante complicado Vale Te puede matarte Al personaje De hecho a mi Ya me lo mató Dos veces No he logrado Hasta ahorita Pasarlo Sin que me lo mate Así que Tengan mucho cuidado Vale Pega durísimo Y feo Vale Hay que curar Hay que curar Ahora si Una vez curando A mi personaje Se muere Ahí no tenemos Problemas Curamos a Rosario Lo congelamos Vale Se mantiene Haciendo eso Nos mantenemos Dentro del Vinito Le rompemos Su armadura Y así se completa El desafío De fácil Muy importante Chicos La comida Y la configuración De personajes De preferencia Que lleven Hielo Y electro Por lo menos Dos Para que puedan Matar A este personaje Vale Así que bueno chicos Espero les haya gustado Yo soy Vir Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Vale Cuídense Bye bye Salvegan su princesa Si hay muchas ganas De su estudio Y nos vemos La próxima Yo soy Vir Y me despido De ustedes Bye Salvegan su princesa